ok este es el vídeo número 471 del curso de proyectos de software continuamos con la solución del problema de estos botones nosotros sabemos que en la base de datos el valor actual para la columna activo del registro 1 cuyo nombre es efectivo está activo sin embargo aquí aparece como inactivo voy a refrescar la página ahí ya muestra el el valor que corresponde a ver está activo qué pasa si lo leemos como 0 si lo guardamos como 0 acá control r se muestra como si estuviera habilitado hay algo raro ahí echemos un vistazo a la sección de código en donde se imprime ese elemento que es aquí entonces colocar colocar ahí un breakpoint pero en el editor console sources en aquí control r qué valor tiene data qué valor tiene data tiene pols ok lo trata como una cadena de caracteres porque lo trata así yo creo que tiene que ver con el contenido que aparece en él en la sección de la tabla voy a buscar la tabla donde está el table aquí está aparece true 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 el primero es false ya lo que tenemos aquí es una tabla html común y corriente vale después de que se rende dice es que toma la apariencia de data tables ok en esa columna está sol en esa celda entonces qué podríamos hacer y regresemos al código fuente regresemos al código fuente entonces la cadena de caracteres fall no significa falso significa una cadena de caracteres que tiene ese texto que podríamos hacer en este caso podemos hacer lo siguiente si es true a ver tieoff data es igual a boolean listo si es igual a boolean entonces ya podemos hacer la siguiente operación preguntemos si es igual a boolean y si es igual a boolean entonces obtenemos el valor de verdad el valor de verdad entonces dejamos data si no si es cadena de caracteres preguntamos si es igual a true a ver sencillamente dejamos data es igual a true dado que no es un valor lógico bueno aquí yo creo que no es necesario preguntar si es boolean porque lo que está leyendo es texto entonces sencillamente preguntamos si es igual a true así ya queda bien creo que con esta parte se resuelve ese problema entonces quitemos el breakpoint quitemos el breakpoint de aquí control r quiero verificar el valor que hay acá es cero está inactivo lo activamos porque no cambió a ver ahí cambió cuál es el valor que está en la base de datos es cero pasémoslo a uno no cambia este valor no se actualiza no se actualiza ese valor pero en la base de datos en la base de datos si cambia ahí lo desactivamos queda en cero no cambió este valor vuelve a entrar aquí a ver control r perfecto ahora cambiamos el valor false esta variable data 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 viene con false y el valor actual es true no cambia el valor sigue siendo false para para esa variable pero acá está en true data igual quiero mirar el lugar donde se cambia esa ese estado entonces leemos el aire la unidad claro que aquí no está unidad unidad cuando cambiamos un medio de pago cuando lo actualizamos aquí en robots data no viene con response.data.nombre esto es a ver esto es la actualización aquí no es este es el de eliminación este es el de activar desactivar entonces viene el medio de pago aquí se intenta hacer una operación lógica que creo que es donde está el error y los datos se están agregando como un arreglo vale ahí vamos detectando como las posibles causas del problema permítanme un segundo ya tan 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 data cuando se actualiza colocaré aquí un breakpoint cambio el valor entra ahí miremos el contenido de la variable data 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 que tiene tiene uno efectivo false o sea que lo vuelve true con esta negación lógica data tiene true es igual a true entonces debe quedar en sí porque lo deja en false en cuanto tiene que quedar en false está bien lo pasamos a true cambio pero porque actualice la página a ver qué valor tiene data tiene true como cadena de caracteres entonces a ver siguiente claro data es una cadena de caracteres ahí está el problema el tipo de dato es el tipo de dato a ver nos dirigimos al código donde aquí en el código en medio pago en donde se realiza la actualización validar 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 que el valor sea booleano entonces decimos estado data es a ver accedamos al valor de de ese estado si es cadena de caracteres entonces lo dejamos de minúscula y preguntamos si es igual a true cambiaría entonces aquí dejamos estado o sea o sea o sea si es un valor lógico no entra aquí no hace ningún cambio sino que sencillamente toma el el valor tal como está ahí lo deja como lógico si es una cadena de caracteres entonces deja todo en minúscula y pregunta si es igual a true vale entonces quitemos esto de aquí control control r en qué estado se encuentra está inactivo pasémoslo a activo no cambió veamos esta parte cuál es el contenido de data es true debería listo está queda inactivo está inactivo el medio de pago y avanzamos no es cadena de caracteres como el valor de estado es estado es true entonces le damos siguiente ya está perfecto dejamos hasta ahí y en el código miremos acá aquí lo dejamos de esta manera igual a true allá está como cadena de caracteres cuando se renderiza la tabla a ver data igual a true debería quedar así sencillamente hacer esa comparación y ya regresemos a la página control r queda activo queda activo porque bueno acá está inactivo a ver data 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 en un momento dado es texto y en otro momento es una cadena de es un valor lógico o sea está alternando entre los dos estados entonces preguntemos aquí hacemos algo parecido valor verdad entonces dejamos data observemos esto leemos el valor claro claro que aquí directa en valor verdad podemos reutilizar esa variable así data queda de esa manera se hace la transformación a un valor lógico entonces aquí está en cero debe quedar inactivo queda inactivo cambiamos queda activo entonces por lo menos ya resolvimos ese problema de los tipos de datos dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima gracias gracias